Hola amiguitos y amiguitas, hoy les contaremos cómo deben lavar sus manitos para que se protejan y nos ayuden a salvar el mundo. Para empezar, quítate todo lo de las manitos. Uno, dos, tres, ¡ya! Primero el agua, luego el jabón, comenzamos a frotar, palma con palma, palma con doroso, entrelaza sin parar, el candadito, los dos gorditos, cosquillas en circular, luego me enjuago, seco mis manos, porque sano voy a estar. ¡Volvamos a empezar!